Hola Pitu, buenos días. Cuéntanos un poco la plantilla, sobre todo Pina, Sobrino, Adrián Marín. Bueno, Pina sigue con ese proceso de recuperación. Hoy ha entrenado parte del entreno con nosotros, pero bueno, yo creo que todavía... Creo que la próxima semana podrá entrenar con normalidad, esperemos. Si no surge ningún contratiempo y a partir de ahí estará disponible. Sobrino, Souri bien, tanto ayer como hoy entrenó con normalidad. Y puede estar perfectamente a la convocatoria. Y Adrián Marín no, porque ha completado ese entreno, pero hoy precisamente ha acabado otra vez con esa molestia que tiene detrás de la rodilla. Y bueno, no está al 100% y lo mejor es que no viaje. ¿Os ha dicho ya la Liga Pitu que se va a jugar 100% en Vallecas, con público y todo? ¿Lo han notificado ya la Liga Deportiva? Bueno, y a mí por parte del club me han dicho que se va a jugar en Vallecas. Lo de con público o sin público, no lo sé. A mí no vamos a jugar en Vallecas, creo que es lo bonito. Ojalá jugamos en Vallecas y con público, porque creo que lo bonito del fútbol es que los campos tengan un buen ambiente, que venga mucha gente y yo preferiría que fuese así. Bueno, pues precisamente de esos partidos que tú me comentas que ha perdido contra grandes rivales, bueno, ha cambiado. Ha cambiado. La llegada de Imbula y de Raúl de Tomás creo que le ha dado fuerza en el medio campo con Imbula y calidad y desmarque con Raúl de Tomás. Creo que ha mejorado. Creo que es un equipo muy bien trabajado por parte de Michel. Creo que es un equipo que propone tener la pelota, que propone una verticalidad muy parecida a la nuestra, con extremos muy verticales, llámese Kakuta o Álvaro, si juegan Barba o Ebe, y después con Raúl de Tomás, Trejo. Jugadores muy verticales en conducción y muy rápidos. Y creo que va a ser un equipo complicado y más si, bueno, por lo que es Vallecas. Y, bueno, también jugar a la una creo que tendremos bastante calor. Bueno, hay que mentalizarse y entrar bien en el partido. Creo que tenemos que salir con esa mentalización de que no vamos a tener un partido complicado contra un rival de nuestra liga. Y que, bueno, vamos con toda la moral intacta después de estos dos últimos resultados, muy contentos y a ver si podemos seguir la racha mañana. ¿Y luego ha pasado en Valladolid una interpretación magiscal de lo que debe ser un contrataje para ponerlo en vídeo a futuros internadores? Bueno, yo creo que son jugadores que salen. También nos salió el otro día lo mismo que contra el español. En un año contra metimos el gol. Bueno, bienvenido sea el gol de la forma que sea. Además, se celebra mucho más por haberlo metido al final del partido. Pero, bueno, yo creo que el otro día el equipo mejoró con respecto al partido del español y eso es lo que más me satisfazó a mí. Me puso más contento en ese sentido. Yo creo que a pesar de que no hubiésemos ganado, creo que el equipo mostró unas hechuras de lo que yo quiero que sea el equipo y mejoramos con respecto al día del español, que es lo importante. A ver si mañana pegamos otro pasito más. ¿Qué tal tuviste a los dos debutantes y qué tal les has visto durante esta semana, tanto a Dapo como a Jonathan? Bien, bien. Yo creo que se está metiendo en la dinámica del equipo, en la dinámica de nuestra forma de jugar y de entender el fútbol. Y bien, son buenas, buena gente, que es importante también para el vestuario. Trabajan muy bien, se han integrado fenomenal y, bueno, creo que nos van a aportar cosas. Ya lo he dicho. En la anterior respuesta decías que, a ver si dais un pasito más, ¿en qué aspectos del juego exactamente te refieres? En todos. En todos, en todos. En el ofensivo y en el defensivo, evidentemente. Yo creo que, lo dije el otro día acá en el partido en la rueda de prensa de Valladolid, sí, bueno, hemos empezado bien, tener siete puntos de doce es fenomenal, pero si queremos conseguir el objetivo vamos a tener que mejorar bastante. Tenemos que mejorar bastante e ir poco a poco progresando. Esa es mi meta como entrenador, intentar que los jugadores consigan un mayor rendimiento. Eso yo como entrenador es lo que me tengo que fijar al cabo de año, que mis jugadores sean cada vez mejores. Es una semana de este capítulo también importante, ¿no? Como la que tuviste la temporada pasada cuando llegaste, con prácticamente tres partidos en una semana. En este caso, Rayo, Getafe y Levanto. Sí, tres rivales además, en teoría, en este principio de liga, o sobre el papel que vamos a luchar por el mismo objetivo, partidos importantes todos. Bueno, pero la verdad que solo pienso en el de mañana, después ya pensaremos a partir de lunes en Getafe. Pero sí que es cierto que son tres partidos en una semana y bueno, vamos a ver si el bagaje es positivo al final de la siguiente semana. ¿Muchos quebraderos de cabeza para hacer esta convocatoria con únicamente esos dos jugadores tocados? Bueno, la verdad que solo he tenido que dejar, porque en principio, lo más seguro, ya hemos 19 futbolistas, solo me he tenido que dejar a un futbolista. Sin convocar de los disponibles. O sea que bueno, han sido, entre comillas, de las que menos quebraderos de cabeza tengo. Pero bueno, también me lo pone muy difícil todo. La verdad que el equipo está entrenando muy bien, hay mucha competencia. Creo que ahora tengo una plantilla que prácticamente tengo dos jugadores por puesto y me lo ponen difícil para hacer la alineación o para la convocatoria. Pero bueno, bienvenido sea. Bienvenido sea. Yo creo que eso para el entrenador es un que va a dar el de cabeza, pero genial. Genial que puedas coger entre cualquiera de ellos para hacer la convocatoria o para jugar. ¿Mañana podrías conseguir la tercera victoria consecutiva? ¿Le doy alguna vuelta a eso? ¿Si le doy alguna vuelta a eso? No, no. Doy que si mañana ganamos, pues nos ponemos con 10 puntos nada más. Hay que ir preparando cada partido. Creo que hemos tenido una semana buena de entrenamientos otra vez. Pero bueno, nos encontramos con un rival que viene de una victoria también en Huesca. Ya tiene un rival que yo creo que es distinto al Valladolid. Yo creo que es un equipo más vertical, de medio campo hacia arriba. Sabemos lo que es jugar en Vallecas también, las dimensiones del campo. Ellos es un campo que lo tienen, pues bueno, evidentemente es su campo. Y vamos a jugar a una de la tarde, posiblemente haga mucho calor. Bueno, son circunstancias que tenemos que manejar y que tenemos desde ya mentalizarnos y salir mañana preparados. Si no, nos vamos a encontrar un partido que el rayo nos va a superar seguro. Para el juego que planteas tú con este deportivo a la vez, tanto con Johnny como con Ibai, muy abiertos en banda, llegando a esta línea de fondo, ¿cómo tiene que ver el campo del rayo? Como tú has dicho, es un poquito más estrecho. Sí, pero bueno, no es una caja de cerillas. Tiene el campo, posiblemente, no sé las medidas, que sea un pelín más estrecho, pero no es un campo pequeño. Nada, no nos perjudica ni para nada. Para hacer nuestro juego. Yo creo que además, pues bueno, no solo yo creo que Ibai, yo creo que es un futbolista distinto a Johnny. Es un futbolista más de participar por dentro también y muchas veces lo utilizamos para coger superioridad en esas zonas. Pero no influye para nada. ¿Listo? No sé si lo recuerdas, cuando debutaste mal a la vez, lo hiciste ahí en Vallecas. Sí, empatamos a dos, sí, dos-dos, sí, sí, sí. Fue el primer partido de Liga, así que me acuerdo, claro, me acuerdo, sí, sí, sí. Empatamos dos-dos. Esperemos que mañana sea una victoria. Hombre, depende cómo sea del partido, igual ese dos-dos es bueno, pero ojalá sea una victoria. Bien, gracias. Gracias.